Si querés un poco por mí, me deberías esterar y caminará más o lento, muy lento. Y poco a poco ordenar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo y muy lento. Más lejos seré delicado y esperado, dame tiempo para darte todo lo que pido. Más lejos seré delicado y esperado, dame tiempo para darte todo lo que pido. Más lejos seré delicado y esperado, dame tiempo para darte todo lo que pido. Si querés un poco por mí, dame gracias y ahí verás, será mejor que andar corriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!